Música Miércoles 26 de octubre de 2016 Carta de San Pablo a los Efesios Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo. Ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este, honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos, según el Espíritu del Señor. Esclavos, obedezcan a sus patrones con temor y respeto, y sin ninguna clase de doblez, como si sirvieran a Cristo. No con una obediencia fingida, que trata de agradar a los hombres, sino como servidores de Cristo, cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan a sus dueños de buena gana, como si se tratara del Señor y no de los hombres, teniendo en cuenta que el Señor retribuirá a cada uno el bien que haya hecho, sea un esclavo o un hombre libre. Y ustedes, patrones, compórtense de la misma manera con sus servidores, y dejen a un lado las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, que lo es también de ustedes, está en el cielo y no hace excepción de personas. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor es fiel a sus palabras. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado, y que alaben tus hazañas. El Señor es fiel a sus palabras. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, y endereza a los que ya se doblan. El Señor es fiel a sus palabras. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, En cuanto al dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, desde fuera, se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos, Y Él les responderá, No sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les dirá, No sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de Evangelio de hoy, el hombre siempre ha andado en la búsqueda de la seguridad, de evitar riesgos y de tener todo bajo control. Prácticamente hoy en día, no existe ninguna institución humana que no tenga algún contrato con una compañía de seguros de vidas. Buscamos una seguridad para nuestra vida, que a veces se convierte en una obsesión. A partir de esto, más de alguno podría preguntarse, ¿pero qué asegura la vida eterna? Ya desde los tiempos de Jesús, los hombres buscaban esta seguridad, y Cristo no la niega, pero es claro al respecto. Esforzaos, porque no es fácil alcanzarla. El secreto para encontrar la paz en Jesús la encontramos en una respuesta que Él da a una pregunta similar, cuando dice, para los hombres la salvación es imposible, pero para Dios todo es posible. Por ello el secreto lo encontramos en la fe. Nuestra salvación es un don que hay que pedir con constancia y fe a Dios. No cabe duda que también depende de nuestras obras, pero es ante todo un don de Dios. No nos cansemos por tanto de luchar, de estar atentos, de orar, porque cuando menos lo pensemos, nos llegará la hora de dar cuentas. Jesús, sé bien que la puerta es estrecha, que el camino es difícil. Veo mi vida y me entra un poco de miedo, porque muchas veces prefiero mi comodidad. Muchas veces me conformo con una vida mediocre, y tantas otras me olvido de ti. Otras tantas no vivo el mandamiento del amor. Sé bien que eres justo, y me reconozco pecador. Señor, ¿qué puedo hacer? Que puedo pensar al ver que cada día sigo siendo una oveja desobediente y perezosa. ¿Qué te puedo decir, cuando tú sabes bien que soy como ese hijo que se marcha de la casa con la herencia y la despilfarra? Pues sí, soy así. Pero creo que tú me puedes curar. Creo en ese padre amoroso que me recibirá setenta veces siete, aunque yo me marche. Y me doy cuenta que el camino no es caer, sino levantarse, volver a la casa siempre que se va, dejar el pecado siempre que uno cae en él, y a veces es lo más duro y más difícil. Qué bueno sería no pecar nunca, pero cuando uno cae y vuelve a caer, puede desanimarse, puede perder la confianza en ese padre misericordioso. Y esto es la lucha, el nunca desanimarse, el nunca quedarse tirado en el suelo, el nunca confiar más en sus fuerzas que en la gracia de Dios. Jesús, Jesús, pongo en tus manos mi pecado, mi debilidad, aquí me tienes. Quiero seguir luchando, pondré todo lo que esté de mi parte para entrar por la puerta estrecha. No me conformaré con vivir en la mediocridad, creo que puedo cambiar, pero no puedo solo. Por eso dame tu gracia, dame tu luz, para que sepa dónde caminar. Mi esperanza es llegar al cielo, y si para ello tengo que luchar, mucho venga sobre mí. Todo me parece poco con tal de llegar a esa meta. Quiero combatir el combate, quiero correr la carrera, quiero llegar a la meta, y ahí espero el premio y la corona. Jesús, el camino está claro, pero siento que me falta fuerza para realmente querer recorrer esa senda que lleva a tu reino, para cruzar esa puerta estrecha que implica negarme a mí mismo. Dame la luz para comprender que solo hay ese camino, por lo que debo convertirme en un instrumento dócil y confiado en tu voluntad. Oremos, Padre, ayúdame a aceptar tu palabra y a comprender que no es posible alcanzar la santidad si mi vida está dominada por la ley del menor esfuerzo. Guía esta oración, ayúdame a guardar el silencio necesario para saber escucharte. Señor, ayúdame a cambiar el mal por el bien, el odio por el amor, la venganza por el perdón. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video